...viendo normas, dijo la doña, yo la escuche Si cada vez habla mala, porque no corresponde hacer un cumple El cumple de los suboritas, cruzando cosas que no se cruzan Y las cosas que siempre te usan, ponen nerviosas a la rechuza Yo no me como nerviosa, soy el de los que me ponen El cumple ya se está cantando y lo estás haciendo de cuchetera ¡Aquí, Dios mío! Vamos a cantar el cumple de los hijos de los carnavaleros Niños que no respetan las normas, niños peligrosos ¡Aquí, Dios mío! ¡Vamos a burga, eh! ¿Está bien, tuve? ¿No te grabas vos? Tuve, tuve, tuve Tuve una infancia, tuve una infancia, tuve una infancia Tuve una infancia Tuve, tuve, tuve Tuve una infancia Tuve una infancia de difícil solución ¡Guau! Yo no era igual que el reto de mis compañeros Hay cosas que se tienen que saber No es fácil ser el hijo de un carnavalero Lo que sé de historia Lo que sé de historia Lo aprendí en paro a obvia La púñica limpia Y en grande la monia Cuidando al rubro seis Nuestros padres son carnavaleros Solo como afuera En febrero No me da ni gracia Ir a la gimnasia Con remera de ángel Con remera de ángel Por el gusto de ti No me da ni gracia Yo no lo hacía depreder Porque siempre pensé Sin jugar A la mediena compartirás Llevo en el mes un litro de paisal Si vos tenemos el volar No me pases a buscar Prefiero ir en un camión Y a través a la ciudad Yo soy un hijo de comparsa Y lo digo con mi señor Una milanesa grande No es una milanesa Es un ritomo Somos niños muy proleritos Y de padre lo acusamos Pero en una bañanela Por un beso de negrita Solo también diga bien Los dos hijos de la clave Todo es más de mar Y tan propiedad Y sin los amigos Cuando estando en las puertas Correte se cambia primero Toda la música con tonos Pero la niña viene con el rey Con el rey con el director Era juega el chocancel Sobre todo haciendo puertas Solo sabían contar hasta tres Me cumple de los humoristas Se comprende cuando se hurgan Lo que pasa aquí en el fondo Todos queremos salir en bolas Como ando de azul cuando hurgan Me pasan cosas que no repetimos Median un niño en un sope Porque querían sobreviva Yo aprendí a creer escaladores Pasando revertorios Si me dicen buena, hermano Que yo respondo auditorios Pero un rodillo Y a todas mis hijos Le digo dale tiempo a curarte Que la mujer se puso roja Pero al final Chocando en la boca de calle Entra la vida Me llamó mi abuela Pa' que ella armaba Era un bonito Le puse a silla Sur el escenario Un piso rojo Y un cambio De hecho de queso Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar Como mi papá Ya será paso Volver a comer el plato Si no es más grande Le canto de cubacán Yo, mirando carnaval También aprendo inglés Sé que revista el caos El otro día Si no es más grande Usted sabe Por decir que el primer hombre Fue como San 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 Soy sin duda La plantera Porque la plantera Tiene la mejor De la bancada Que se podía tener Cruzada Llamada Mas Porir Cruzada Clean Cuidado